Internacional Estados Unidos. Más de 100.000 peregrinos llegan a la pequeña ciudad de Maryland. La diminuta localidad de Emmitsburg, Maryland, 3.626 habitantes, creció aproximadamente un 50% el jueves 6 de junio, cuando una multitud de hasta 1.500 católicos se unió a dos procesiones eucarísticas por sus calles, normalmente adormecidas. Emmitsburg alberga el Santuario Nacional de Santa Isabel en Asiren, la primera santa nacida en Estados Unidos. Rob Judge, director ejecutivo del santuario, dijo que era probablemente la mayor reunión en la ciudad desde la canonización de la Madre Siren en 1975. Ver a la gente entrar y adorar a Nuestro Señor y utilizar este espacio para tener un encuentro con Él es una lección de humildad para todos los que estamos aquí cada día, dijo Rob Judge. Las procesiones a través de Emmitsburg y hasta la vecina universidad y seminario Mount St. Mary forman parte de la Peregrinación Eucarística Nacional, que es una iniciativa del Renacimiento Eucarístico Nacional de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Un esfuerzo para ayudar a fomentar una mayor comprensión y devoción al misterio de Jesús en la Eucaristía. La peregrinación arrancó en Pentecostés, en cuatro rutas lanzadas desde las costas este y oeste y las fronteras norte y sur de la nación. Casi todos los días durante dos meses, los fieles de todo el país se unen a Jesús en la Eucaristía a su paso por sus pueblos y ciudades. Las cuatro rutas convergen en Indianapolis el 16 de julio para el Congreso Eucarístico Nacional.